Música Simplemente por mi pelo me quiere abandonar Maldita la hora que he hecho crecer mi pelo Como de esa manera me va a tratar Mi corazón que no deja de subir Vecino, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó, vecino? Hola, vecina Ay, vecina, qué mala suerte habrá tenido, vecina ¿Por qué, vecino? ¿Qué ha pasado? Pero ya no llores, vecino, tranquilo Toda la vida tú, vecina, ya me tiene cansado ¿Qué te ha hecho? Por culpa de mi pelo me está dejando en estos momentos, vecina ¿Por qué, vecino? No sé, por haber hecho crecer mi pelo nada más Ah, vecino, pero todo tu cabello está feo, vecino Sí, vecino, pero así me acostumbrao en la chacra, vecina Y más adelante, ya sobre todo, no me hagas más Ya no, vecino, ¿qué haces tú acá? Ya, mamacita ¿Qué haces? ¿Qué te he dicho para que te corte a tu perro? ¿Te he dicho que vengas a chismosear con la vecina? Disculpa, disculpa. No, vecina, no te metas tú. No, pero vecina, ¿cómo? No, pero vecina, pero pobre vecina, pero pobre vecina. No, vecina, yo le he dicho que te vengas a cortar. No, vecina, ¿a ti te gustaría que tu marido que sea así con perro? Está bien, pero vecina, ¿cómo le vas a tratar a ti, vecina? No, vecina, es que no, la gente también dice vecina. Me da vergüenza andar así con un marido. Sí, pero vecina, tienes que comprenderlo, pobre vecina, tienes que comprenderlo. Ya, mamacita, te doy media hora. ¿Qué media hora, mamá? Sí, sí, sí. Y ya no va a empezar. Sí, mamacita, no te. Ya no va a empezar. Media hora te doy. Ya, mamacita, yo me voy. Tú decides, tú decides, tu pelo o yo. No te vayas, mamacita, no me dejas. No, no me dejas, mamacita. No, no me dejas. Yo, yo me voy. No me dejas. Me corta tu cabello. No, 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 no. Vecino, ya no llores. Vecino, ya no llores. Ya vamos, allá abajo hay bastantes barreros. Yo te voy a acompañar, ¿ya? Si, a ver. Ya vamos. Mi mayor venganza será verte sufrir Yo no voy a cortar mi pelo nada más Vecino, pero que feo te trata tu señora vecino Como te va a tratar así en la calle Te ve feo vecino Pero vecino yo te doy una solución Acá hay una peluquería donde yo vengo con mi esposa a cortarse su cabello Ahí te llevo a ese barbecho Creo que se llama Vamos para que te haya un nuevo look Y ahí te va a querer más Ya no te va a dejar mi vecina Ya vamos vecino Vamos Mira vecino Acá está la barbería Mira esta es la mejor barbería acá de Huancayo Acá te van a callar de luz Para que mi vecina no te deje vecino Claro vecino Mira acá hay chamos Mira para que te corten el cabello Te dije que íbamos a tener trabajo Yo también te dije que íbamos a tener éxito Abriendo una barbería Se nos pasamos venezolanos Tú me dices vamos a trabajar en otro ¿Quién va a trabajar? Vamos a trabajar vendiendo pescado Vamos para ir vendiendo pescado Por vender pescado mi mujer me decía jurel ¿Por qué te decía jurel? Porque nunca sería bonito Entonces los hacemos pasar por venezolanos Claro pero chamu Chamo ¿Por qué chamu? Yo soy chamu de Huancabelica Pepejú Ya cholito yo te dejo acá en buenas manos Yo sé que acá te van a hacer Un buen look Ya cholito ya nos vemos cholito Ya cholito Ojalá que me corten bonito Ojalá que así No me deja mi mujer Pase por acá usted Pase por acá Buenos días mi chamu bienvenido acá Usted ha venido al mejor lugar para que se haga el mejor corte al estilo Al estilo Venezuela mi chamu Paquillero paquillero Un ratito, un ratito No me metas la mano por favor Estás limpiando el look El look El look El look Estás limpiando ¿Qué cosa es la cara? ¿Qué cosa es mi cara? ¿Qué cosa es barbecho? ¿Qué diablo para que estés así? Amiguito estás acá en el mejor space de barbe shop El encanto El encanto De Miguel y chamu Pero no me vaya a encantar así No mi chamu Usted estaba entendiendo muy mal Tenemos corte peruano, corte argentino, corte chileno, corte ecuatoriano También tenemos cortes aquí del medio local Tenemos corte huancadino, corte huancabelicano, corte pampino, corte guandino, corte ayacuchano Tenemos de todo También tenemos los diferentes cortes en exquisidez Tenemos corte arepa, corte tizana, corte pabellón, corte tambores Tenemos de todo mi chamu ¿Qué pilla nada más? Cortes de jugadores Tenemos de Arturo Vidal Tenemos cortes de Tom Paul Disculpa papacito Ustedes que barbaros son papacito ¿De qué parte son ustedes? Bueno la verdad nosotros somos de Venezuela Nosotros somos de Venezuela Nosotros somos de Venezuela Nosotros somos de ahí Ay Mira pues qué o por qué o por qué Ay diosito lindo ¡Naguara! ¡Naguara! Ay diosito lindo Ay Llego acá venezolano Estoy en mi pueblo huancabelica venezolano Voy al restaurante venezolano Dentro al baño venezolano Dentro a mi casa sale otro venezolano Ay diosito Este cabello papá ¿Eh? ¿Eh? Másu Está bien maltratado Está bien maltratado su cabello mi chamu Está bien maltratado Sí papacito Dice mi mujer Cuando entra a la cama Ella piensa que está durmiendo con su hermana No se preocupe mi chamu Usted ha llegado al mejor lugar Sí papá A ver Nico Tenemos cortes de jugadores Todo entreviradito Pe papá Ah o sea usted quiere una mezcla Una mezclita Y la cosa que me deja es muy lindo papacito Muy simpático Para que no me deja mi mujer papá Usted ha llegado al mejor lugar Y el día de hoy se va a sentir Con un corte sensacional Es más Tenemos una silla especial para usted Para que se sienta muy cómodo y feliz En este bonito corte que va a tener Uy sí papacito No será allá Allá como en mi tierra papacito Allá en mi tierra papacito Sabes como hacen su corte A veces nos traen tronquito O banquita papá Ahí si tú nos cortas papá Acá no Acá te vamos a traer una banca Pero de segundo piso para usted Segundo piso para usted Segundo piso para usted Mi chamu ¡Hala Miguel! Trágame el asiento y una vez Para que el cliente Para que se sienta muy cómodo A la hora de Miguel A la hora de mi chamu A la hora de mi chamu A la hora de mi chamu Gracias papá A un ratito A un ratito A un ratito Puede ser A la hora de mi chamu Un ratito A la hora de mi chamu Acomódalo 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 Que bueno papá O usted le sepa Papacito Es para que usted vea Que nosotros tenemos experiencia Que buen atendimiento papacito Te voy a hacer un corte muy especial Un corte bonito Que te va a llegar a la fama Gracias papá Te voy a hacer un corte Que va a hacer que tu cabeza brille No me va a dejar mi mujer papá No te va a dejar tu mujer Es más tu mujer te va a amar más Señor Disculpa papá ¿Qué hora voy a comer papá? ¿Por qué dice que vas a comer mi chamu? Han puesto mi mantelito en cuello papacito No, esto es para el momento que te cortemos el pelo Los cabellos no te impregnen la ropa No te ensucien mi chamu La limpieza está primero La limpieza Uy mira Qué lindo patito Uy mira ¿No es tu hijito? Amigo vené mi hijo Yo soy lorito Yo soy pato A mi chamu A la hora de mi chamu Nahuara Mira Igualito Tu naricito Este pato Mi chamu ¿Qué pasa? De repente Le habrás hecho cruzado con pato A cha cha A cha cha Despacio 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 Está malgatao Está malgatao mi chamu Esto es Este parece A ver A ver Ya Cortamos Cortamos Cómo no hay mervier Aguante 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 Estas locos Estas locos Ustedes son barbaros o locos Ah ¿Qué cosa es eso de carro? Para que me inflaja con aire Para que te saques todos los pelos huesos que tenias ahí Para que te eches todo un cuero Elegante mi chavo, ha quedado como Cuevita, ya no como Guadalupe Calmate, calmate, déjate ponerle hermoso Déjate ponerle hermoso, tranquilo Agua, gas agua Gas agua, gas agua mi chavo Ya está listo mi chavo, ya está listo, listo Te voy a llevar al espejo mi hombre Ay papacito, hazme la bella Cucoña acá, cucoña acá Ay papacito, ahora sí papacito Ahora sí yo mismo me quiero Ahora tu mujer ya no te va a dejar mi chavo Ay papacito, ahora sí papá Ay papacito, que no soy tu mujer Que no soy tu mujer hombre, que pasa Estaba alucinando papacito Papacito, ahora sí papá Así guardamos acá, el panel shop El encanto, mi chavo, mi chavo Sí papacito, muy lindo, muy guapo Papacito, hasta yo mismo me quiero papá Pasamos acá, pasamos acá Pasamos acá, papacito Ahora sí me voy a emboscar mi mujer Ahora sí me voy a emboscar mi mujer Oigan, 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 oigan ¿Me vengo para que vengo por acá? Sí papacito Usted sabe que yo trabajo en el gota a gota Usted sabe que yo paro con otra gente ¿A qué no me va a pagar? Págame Oigan, pago papacito, caramba Ahora estoy simpático, papá Anda nomás ya, mañana te pago papacito Ya, mañana te traigo chocos Papacito, papacito, papacito Me voy a emboscar mi mujer ¿Qué ha pasado, pasado, hombre? Vamos, no nos ha pagado ¿Qué no? ¿No la has cobrado? Por gusto nos hemos hecho pasar por venezolanos No nos ha pagado ni un sol ¿Ese señor nos ha ido corriendo por eso? Sí, no sé qué te paga, pues Ya le hemos cortado como venezolanos Y nos ha agarrado de tondos como peruanos Como quisiera ser piojo para resuelarme en tu pelada Ay, caramba, señora, ¿qué pasa? Caramba, lo escuché, señora, caramba Ese estás guapo ¿Qué cosa? ¿Yo estoy guapo? No, guapo Me gusta tu pelada, mira Mal acostumbre, caramba, ¿qué pasa? Mal acostumbre, caramba, tocando A los hombres, oye, qué asqueroso, caramba Ay, yo creo que esta pelada, caramba, me está cambiando Ahorita me acaban de decir que yo soy guapo Soy papacito Me ha hecho bueno este corte Lo que tengo Eso me alegra Ahora quisiera encontrarme con mi mujer Pero ¿Dónde estará? Toda la vida me ha dicho que siempre para acá En Plaza Guamán Pero sea lo que sea Me voy a encontrar Voy a encontrarme, vaya Soy papacito y bien contento ¡Vecino! ¿Qué te ha pasado? Mira qué bonito te han cortado el cabello, vecino Ahora estás más simpático, vecino Uy, sí, vecinita Gracias, vecinita Por llevarme ese peloquería, vecinita Ya ves, vecino Te deja en buenas manos ¿Sí o no, vecino? Yo qué te he dicho, vecino Ahora mi vecina Ya no te va a dejar, vecino Caramba, yo creo que este también Me estás sacando mi mal, vecino Claro, me pareces así un cholito Sí, vecino Actualízate ya Actualízate ya Sí, vecinita Todo voy a dejar Voy a abandonar Voy a dejar todo Está bien, vecino Y ahorita estoy yendo en busca, vecina Me ha dicho, dice que por acá Por la plaza Guamanmarca Para siempre acá Siempre viene a pasear Seguramente está por acá paseando, vecina Seguro, vecino Anda, búscale, vecino Por ahí debe estar seguro Paseándose o tomando sol Ya, vecinita Ya, vecinita Cuídate, vecino Ya, vecino Gracias, vecina Gracias Nada dura para siempre Ahora sí le voy a encontrar, vas a ver Ahora sí quiero que me vea Cómo estoy yo, caramba Ahora sí quiero que sí Así te quería encontrar Con que así era, no? ¿Quién eres tú? Ah, o sea, ahora ya me desconoce a mí ¿Quién eres tú? ¿Que no me reconoces? No, no te reconoces ¿No te recuerdas a quién has mandado a cortar su pelo? No, mi amor No, déjame de decir amor Yo no soy tu amor Ah, o sea, yo estoy guapo Sí Dígame una cosa, ¿quién es este hombre? No conozco Ah, no le conoces Ah, no le conoces No le conoces O sea, un hombre que no te conoces, ¿qué? Te regala una flor ¿Tú no me conoces a mí? ¿No me conoces a mí? ¿No me conoces a mí? ¿Ah? Sí, sí Ojo por ojo, diente por diente Me estás bebiendo de la cortada de pelo ¿Ah? ¿Te has escapado? ¿Hasta cuándo? Ya, por favor Y si no me pagas Lo llevo a tu mujer Tienes 24 horas para pagar Pero disculpa a mi papá No con mi amor No, no me digas amor Suéltame Mi amor, perdona Ahora, ¿cómo me ves? Mírame Ah, guapito, guapito Sí, mi amor Pero mira ahora usted, ¿cómo estás? Mira, ¿qué es esta chompa? Mira Mira, ¿qué cosa es esto? Mi amor ¿Ha visto? Ahora soy hijito de cuevita ¿Ha visto este look? Mírame Mírame Por favor, mi amor No, no me toques Por favor, acá Por favor No me toques Por favor Dígame Por favor Tengo alergia a los cirranas No me toques Por favor, mi amor Por favor, Arcadio Por favor, Arcadio Sí, Arcadio Por favor, perdóname Por favor, perdóname Por favor, perdóname Disculpa, mamacita Por favor Arcadio Yo no soy Arcadio Ahora mi nombre es Peter ¿Entiende, mamita? Mi nombre es Peter Dígame Dígame Dígame, carambas Dígame Así es que, amigos y amigas Valoren a la persona que lo tienen Para que mañana no se arrepienten Les dice El Cholito Arcadio Más conocido como la cabecita de cebolla Mi mayor venganza Será verte sufrir Por ser enrich hunger El Cholito Arcadio Cacharte